Es complaciente de manera enorme estar frente a ustedes para que demos un paso más hacia la concertación de la implementación de la política pública departamental de manejo integral del fuego, que responde a los desafíos de abordar integralmente la compleja gestión de los incendios forestales en nuestro departamento y convertirse también en un ejemplo y una acción eficiente que pueda ser replicada en el resto del territorio nacional. Como respuesta, la política de manejo integral del fuego se formuló para enfrentar la vulnerabilidad emergente que la deforestación, los incendios y el cambio climático suponen para la conservación de la integralidad de nuestro territorio y las funciones de ecosistemas inherentes a su cualidad ambiental, y con ello su cualidad productiva y la capacidad de generar vida. Ahora, invito a cada uno de ustedes a unirse a nosotros en este esfuerzo conjunto para proteger nuestro patrimonio natural y hacer del manejo integral del fuego una respuesta a una problemática que afecta a todo el departamento, nuestro país y la región. Finalmente, hoy marcamos un hito en la historia de Santa Cruz, y por qué no decirlo, de nuestro país, Bolivia. Y es que en base a las lecciones aprendidas, en base a las cicatrices de nuestro pueblo y nuestro suelo, se posibilita la adaptación de una política articulada a abordajes internacionales en la gestión del fuego. Hay todavía un camino por andar en el tema de manejo integral del fuego y la gestión de incendios forestales en el departamento de Santa Cruz y yo felicito al gobierno departamental de Santa Cruz por asumir este desafío de este cambio de paradigma de mirar la gestión de los incendios forestales, no solamente con la palabra integral, sino asumir todo lo que esto implica que tiene que ver con el manejo del fuego, las actividades de prevención, de uso, de control, por supuesto, pero además entender el rol social, económico que juega el fuego en nuestra economía y en nuestra dimensión social y de seguridad alimentaria, pero además el rol ecológico que este juega en el país. Gracias por ver el video.